Noticias revela que las mujeres seguimos siendo vulnerables en diferentes esferas de la sociedad, que la justicia no es efectiva, que las autoridades no logran hacer nada porque no pasa nada con este tema que nos duele y es el feminicidio hoy que tiene el rostro de Stephanie. Yamile Roncancio Alfonso es consultora de derechos humanos de las mujeres, está hoy con nosotros para hablar sobre esto. Yamile, bienvenida y la reflexión de hoy ya no es solo sobre las cifras de feminicidio que sin duda son alarmantes, sino que sobre el origen de esto que comienza con ese pensamiento en el que las mujeres somos propiedad de los hombres, bienvenida. Gracias Catalina por la invitación y así es, este es el enfoque que tenemos que darle a estas noticias y es por qué ocurren los feminicidios y como lo has dicho es por esa creencia petusta de que somos propiedad de nuestras parejas o de nuestras exparejas y una falta de diálogo con los hombres para el manejo de la terminación de las relaciones sentimentales o familiares. Yamile, ¿cuándo un hombre puede comenzar a evidenciar que es un abusador, un maltratador como pareja? ¿Cuáles son esas señales de alerta? Porque hoy la forma más fácil es culpar a las mujeres o responsabilizarlas por no saber escoger a un hombre. Bueno, esto es absolutamente clave, lo primero que tenemos que mirar es su constitución familiar, hay familias que vienen normalizando la violencia doméstica, entonces ese es un factor de riesgo, si hay una familia en la que el abuso ha sido constante. El segundo también puede ser el abuso de sustancias psicoactivas y también de alcohol que hace que si una persona ya de entrada no tiene un buen manejo de sus emociones, de la ira, de la rabia, entre otras, pues bajo el influjo de estas sustancias o con su consumo permanente, pues evidentemente va a ser más grave. Lo otro son golpes animales, violencia contra animales, objetos, irasibilidad, empiezan a subir el tono de la voz rápidamente, el control y esto que está pasando cada vez más y es la persecución a las parejas en sus lugares de trabajo, a donde ellas vayan. Si usted, hombre, hoy está haciendo este tipo de actuaciones, es momento de pedir ayuda y si la familia y amigos lo están viendo, es momento de interpelar porque es muy seguro que van a terminar cometiendo un feminicidio u otro tipo de delitos de esta gravedad. Justamente a eso me quería referir, Yamile, porque quería saber si hay una responsabilidad como sociedad, como familia, porque ese hombre también hace parte de un núcleo familiar, tiene hermanos, tiene papás, tiene amigos, cómo identificar esos comportamientos que podamos frenar o alertar a esa persona. Efectivamente, desde la ley 1257 de 2008, nuestro país tiene claro que esto es una responsabilidad de sociedad. Hoy le están cumpliendo con la responsabilidad de los medios de comunicación. Ahora necesitamos que las familias y los amigos intervengan. Muchas veces pensamos que apoyarlos es lo que está bien y no interpelarlos. Si queremos de verdad a los hombres que están a nuestro alrededor, tenemos que hablarles y advertirles, decirles, eso que estás haciendo no está bien, es absolutamente inaceptable y podemos buscar ayuda. Hay que normalizar que ellos vayan a terapia, que tengan unos grupos de apoyo, la superación de las adicciones y sobre todo que como sociedad dejemos de hacer comentarios como los que tú decías, justificando este tipo de actuaciones, cuando se terminan las relaciones, porque es la autonomía de las mujeres y es el deber ser. Si ellas quieren terminar una relación, hay que aceptarlo y si hay hijos de por medio, hay que asumir la responsabilidad como padres sin que tenga que haber una relación sexoafectiva o familiar en el intermedio. Yamile, ¿esto es un comportamiento que solo corresponde a un adulto? No, no, lamentablemente Colombia en los últimos años ha registrado incluso feminicidios de niños de 14 o 15 años que luego de recibir el rechazo de niñas con las que querían tener algún tipo de relación, toman la decisión de acabar con su vida. Ocurrió, si mal no recuerdo, el año pasado en Cali y también ocurrió en Antioquia y eso quiere decir que no estamos observando que cada vez de forma más rápida empiezan este tipo de relaciones sin una formación correcta de la personalidad, siguen siendo adolescentes y como hay tantos estereotipos en el ambiente, las redes sociales nos traen muchas cosas pero nos falta reforzar en educación, pues llegan a tomar estas actitudes, estas conductas sin que las familias hayan intervenido a tiempo y se puede hacer, pero sobre todo es el contexto de estos niños. Normalmente el adolescente que agrede es el adolescente, hijo de un padre que agrede y de una sociedad que no apoya a su madre y que se convierte en maltratador. Y en las niñas lo que ocurre es que son generalmente niñas que vieron a sus madres siendo agredidas y que se vuelven abnegadas para proteger su vida, no es porque les guste, es porque quieren sobrevivir. Todo un proceso de cambio en la sociedad. Yamile Roncancio es consultora en Derechos Humanos de las Mujeres, gracias por este espacio de Noticias Caracol. Gracias a ustedes, Catalina. Feliz tarde.